Nosotros desde casa no llevamos 20 putos años jugando fútbol, esa es la diferencia y entrenando todos los días, esa es la pequeña gran diferencia wey, carajo Para horas antes de arrancar te quiero pedir por favor que descargues OneFootball que es la aplicación que yo utilizo todos los días Para estar al pendiente de las águilas de la américa, de toda la liga MX, de la selección mexicana y por supuesto de los mejores torneos a nivel mundial En esta aplicación no solamente tienes el minuto a minuto de los mejores partidos, sino también todos los videos y las mejores noticias de lo más relevante que acontece en el mundo del fútbol Completamente gratis para Android, completamente gratis para iPhone, te estoy dejando el link de descarga en la descripción, así que no olvides descargar OneFootball Y papas, así es como arranca este primer tiempo Papos, bienvenidos, arrancamos con este pedazo de video, con este partidazo de Champions League entre Jamaica y la selección mexicana Entiendo que no son el mejor rival posible, pero tampoco lo somos nosotros Papos, por el lado de Jamaica lo más importante, lo más relevante es Leon Bailey, sin duda el jugador del Aston Villa Después está Blake, que es el portero del Fidel Fiat Union, lo tenemos muy visto por los enfrentamientos contra la MLS Y por supuesto tenemos también a Morrison Palma, ¿se acuerdan el que jugó en el Atlas? Bueno, también anda jugando acá Espero a un equipo potente físicamente, espero a un equipo rápido, pero por supuesto que México llega como amplio favorito a este partido Hay un poquito de problemitas que ya estoy arreglando con la imagen del partido, pero no quería dejar de abrir el video Ay, no te mames, ya vamos perdiendo 1-0 Papos, esto es una tremenda mamada, güey Después de la que se pierde el equipo mexicano, cae automáticamente el gol de Jamaica al minuto 3, cabrón Ni siquiera he visto las alineaciones y ya están con sus mamadas Bueno papas, pues ya vamos perdiendo 1-0 contra Jamaica Vamos ahí, bonita tarde de hoy Papos, Jamaica salió conectado México, la verdad es que no Mandan un centro, como si nada, nos rematan dentro del área Otra vez los balones aéreos costándonos trabajo Esta vez no fue a balón parado, pero sí un balón aéreo Buen remate, güey, la verdad es que buen remate Y ya lo vamos perdiendo una parchera Qué mal marca Jamaica, güey Qué mal marca Jamaica Y papos, ahora sí lo tenemos Ya tenemos la imagen y el contador, ¿verdad? Es que lo estaba viendo yo, pero no podía ponerlo, güey Siempre, güey, al inicio de los videos, aunque no lo quieran, es un pedote ponerles la imagen, aunque sea en chiquito Pero bueno, ya la tienen ahí Increíble que justo que les dije, León Bailey, que es el más importante, haciéndose presente con su selección Y mira el 10, mira Morrison, pisando el balón contra Jamaica, mamón Les quería contar que no hubo reacciones del México Surinam Como saben, estuve fuera de la ciudad por un evento, un compromiso familiar Hubo un aboduki por ahí el fin pasado No pude grabar las reacciones Pero dije, ¿cómo no? Vamos a estar el martes contra Jamaica y aquí andamos Y ahora sí hablando de la selección mexicana Antuna, Orbelín, Santi Jiménez, Romo, Chávez, Beltrán Y abajo Gallardo, Angulo, Domínguez, Álvarez y Rodolfo Cota Un Rodolfo Cota que me parece un portero seguro Pero que con selección yo la verdad no le veo nunca o casi nunca buenas actuaciones Vamos a ver cómo le va hoy Ya empezamos mal, repito Perdón que haga tanto énfasis en el gol, pero no te mames Vamos perdiendo contra Jamaica, güey Mira, mira nada más cómo está todo Jamaica en su área chica, güey Hay cuatro en este momento, cinco en su área chica, güey No, no puedo creer lo que Morrison le acaba de hacer, güey Creo que fue a Vázquez, no mames, güey No, no mames Lo hizo cagada, güey Todo cabrón, ¿eh? El ex rojinegro, hijo de perra, güey Trae confianza ¡Ojo! ¡Ay, por favor! ¡Alguien empuje a la perros! ¡Ojo, Orbelín! ¡Ay, no mames! ¿Qué hiciste, Orbelán? ¡No, no tú! ¡No tú! Cabrones, no mames, güey No mames, güey O sea, de verdad, ya me da risa, güey Obviamente es la Nations League No es para imputarnos Pero sí para analizar ¿Por qué estos cabrones Deberían de estar goleando estos equipos Para decirle al Tata Llévame a mí, perro, al Mundial Llévame a mí Valgo la pena, güey Ahora, papos No sé si es mi monitor O se ve tan de la chingada quemada la imagen No sé si ustedes también lo están viendo así Coméntenme aquí abajo porque ¡Cabrón, veo todo amarillo! ¡Ojito que no está ese, güey! ¡Uy, qué bombazo sacó, güey! ¡Muy bien! ¡Ojo! Güey, qué mal marca Jamaica, eh Es increíble, güey 25 minutos No les podemos anotar gol Y marcan de la chingada Cuando no hay 14 dentro del área Que yo sé que no es posible Hay dos, güey Es tremendo Entiendo que están buscando abrir ese Trabuco amarillo Que a veces ¡Vean, vean, vean ahí, güey! ¡Vean ahí, vean ahí! ¡Qué locura, güey! Literal defienden todos Y entiendo que puede ser difícil Pero pues más inteligentes, güey El pedo es que Les diría que toquen atrás, ¿no? Que manejen el partido Pero como van ganando estos cabrones Olvídate, güey Te la regalo que van dos contra dos Te la regalo que van dos contra dos Mira, Bailey ¡No mames! Casi nos mete el segundo este cabrón Nah, güey Bailey está haciendo lo que quiere Cada que agarre el balón Y casi lo mete, güey ¡Ojo, cabrón! ¡Ojo! ¡Ey! ¡Esa es falta, mamón! ¡No mames! ¡Van a molestar a Antuna! Nah, güey Ya me cago de risa, güey Esto es tremendo, güey Hay que ver la repetición, eh Yo sí le doy el beneficio La duda a Uriel No han dado la repetición El güey iba solo No entendería por qué Se podría dejar caer Cuando tienes toda la posibilidad De anotar Participando en lo que puede Santi Jiménez Eh... No sé si le alcanzará A Santi para ir al Mundial Obviamente va a estar Raúl No sabemos si la novela Del Chicharito va a continuar o no Yo veo muy complicado Que Chicharito vaya al Mundial Ojalá fuera Pero lo veo complicado Sagenry Martin También no sé si a Santi Le va a alcanzar, eh Creo que Repito estos ¡Ojo! ¡Qué buen gol, cabrón! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, güey! ¡Puta madre, Romo! ¡Bien hecho! A la distancia creo que fue Romo con el 7 ¡Bien hecho, cabrón! ¡Bien! ¡Bueno! 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 ¡Se rescata el primer tiempo! ¡Se levantó como los dioses! ¡Y termina este primer tiempo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se rescató el primer tiempo! ¡Ve nomás, pobres, güey! ¡Están mojados en sudor! Para este medio tiempo Dos avisos parroquiales rapidísimos Diría Urbañanos El primero de ellos Es que por favor me sigas en Instagram Porque en este momento Está el giveaway De la camiseta de Argentina La nueva camiseta que trae Messi Bueno, esa La estoy regalando en Instagram Así que no te olvides De seguirme por allá Para participar y ganártela Por otro lado Te quiero contar Que probablemente Regresemos también a hacer Directos Live stream Aquí en YouTube Para platicar Alguno que otro día de la semana Para cotorrear de fútbol Hablar con ustedes Y por qué no tirar uno que otro FIFUKI Así que bueno Te pido que estés al pendiente De los directos Y sígueme en Instagram Para participar en las dinámicas Y papá Así es como arranca Este segundo tiempo ¿Qué espero? Goles, güey Obviamente en la selección mexicana Codazo sobre Álvarez El jugador jamaiquí No es amonestado Pero ojito Porque fue amarilla Con tintes naranjas, eh, güey Sin ningún problema Pudieron haber marcado una roja ¡Ay, cabrón, eh! ¡Ojo! ¡No mamesé! ¡Ah! ¡No mamesé! La aplicó como Lionel Messi Con ese sombrerito Y muy bien Kevin Álvarez Me parece que fue el que la sacó Muy bien el cabrón, eh Bien en el partido ¡Ojo! ¡No mames! ¡Qué buen pase! ¡No mames! Valió verga ¡Uy! ¡Ay, fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡No mames, güey! Hicieron mierda, Romo ¡Ay! ¡Ojo! A ver, nene ¡No mames! ¡El pase del nene Beltrán! No marcaron nada ¡No mames! ¡Y entra factor! ¡El factor de la gente! Eh, por ahí también había gente que pedía a Marcelo Vamos a ver si Marcelo por la banda tiene también posibilidad Al menos Lionel ya entró Y creo que puede ser un factor para la selección No, papus Digo, no sé qué opinan ustedes Obviamente les pido que me lo comenten aquí abajo Para mí, güey, la portería está Tiene nombre y apellido, güey Y se llama Francisco Guillermo Ochoa Magaña, güey No hay más No hay más, hermano En esta puede ser, güey Atacan tres, defienden ¡Ojo! ¡Ay! ¡No mames! ¡No puede ser, cabrón! ¡Uno entra un pinche balón! ¡Uno solo no entra, güey! Muy bien Antuna le da el pase Y como venía tiro ¡Ay! Ve nomás por dónde pasa Se viene Henry Tras la salida del chaquito Vamos a ver si Henry puede volver a festejar un gol Les repito Minuto 75 Va a caer otro, güey Oye, no mamar La tormenta que les está cayendo, güey Esta no es una lluvia normal, güey Pinche tormenta tropical Les está cayendo ¡Ve, ve, ve, ve! Yo voy a decir algo Al menos técnicamente, güey Veo a Lainez Superior al resto, eh Entiendo que no juega Y que no le da muchos minutos A Lainez yo le veo cosas muy diferentes Cuando toma el balón Desde cómo levantar la cara Y dar trazos Quitarse uno, dos Como si nada Son cositas que obviamente El Tata ve Y estoy prácticamente seguro De que Lainez Estará en Qatar Les digo algo, güey Es increíble que Cota rechace Un tiro de esquina así, güey Entiendo que con la lluvia No vio nada Y no quiero sonar reventador, güey Pero por favor, güey Es un portero profesional El centro va a hacer ningún tipo de peligro Y la rechaza con los puños, cabrón Eso en un mundial Nos meten un puto gol ¿Y qué, güey? Son mamadas, güey No crean Les repito Entiendo que esta ni es la selección titular No es tampoco que hubiera mucha diferencia Pero no mames, cabrón, eh Son gente que en teoría Se están jugando un pase Se están jugando Ser tomados en cuenta Para ir a la máxima competencia A nivel mundial, güey Que existe en el fútbol No mames Decenas de miles de jugadores, güey Intentando luchar por un lugar Donde están ellos Y pareciera que les vale madre, güey Eh, de verdad lo digo Con todo respeto, güey Jamaica no mames, no Que no vengan a decirnos No, es que fue un partido complicado No mames, cabrón Entiendo que hay que estar ahí Pero, güey Nosotros desde casa Nos llevamos 20 putos años Jugando fútbol Esa es la diferencia Y entrenando todos los días Esa es la pequeña gran diferencia, güey Carajo Se cumplen 90 minutos Casi 91 No han dicho Creo cuánto van a agregar Pero sí les puedo decir Que estoy sumamente decepcionado Si bien es cierto No esperaba ya un 5-0 Porque ya no Ya no espero nada Realmente de la selección Pensaba que los jugadores Repito Como lo dije todo el video Iban a dar un poco más De ellos mismos Rescato a Álvarez Rescato a Lainez Lo poco que entró Tengo que volver a repetir Que a mí en lo personal Rodolfo Cota No me ofrece Ningún tipo de seguridad Ahí atrás Y así están las cosas Con la selección Bueno, ahí tienen 4 minutos De los cuales ya pasó Un minuto y medio Es muy complicado, hermanos Muy, muy complicado Como están las cosas Y a cómo juega la selección Déjenme aquí abajo Qué opinan de esta selección B Por así decirlo De la selección mexicana A quienes rescatan Y a quienes de plano Ya mejor descartamos Para Qatar Porque les diría Que el 80-90% Está totalmente descartado Y no están peleando Por un lugar Invitarlos por supuesto A suscribirse al canal A que activen La campanita de notificaciones Y estén al pendiente De los demás videos Y por supuesto De los live stream Que también Vamos a estar regresando Con ellos aquí al canal Para estar más en contacto Con ustedes Si no me equivoco México El siguiente partido Va a ser ya en un par de meses Y papos Ahí lo tienen Termina Este partido Nos vemos en un próximo video Y descansamos por fin De la selección